Sin solo un adiós dejé mi hogar cuando partí porque jamás quise sentir un sollozar por mí triste amanecer que nunca más he de olvidar hoy para qué rememorar todo lo que sufrí lejano nueve de julio de una mañana divina mi corazón siempre fiel quiso cantar y por el mundo poder peregrinar infatigable vagar de soñador marchando en pos del ideal con todo amor hasta que al fin dejé mi madre y el querer de la mujer que adoré yo me prometí lleno de gloria regresar para podérsela brindar a quien yo más amé y al retornar triste y vencido y ya sin fe no hallé mi amor ni hallé mi hogar y con dolor lloré cual vagabundo cargado cargado de pena yo llevo en el alma la desilusión y desde entonces así mi condena la angustia infinita de mi corazón que puedo hacer si ya mis obras de alegría también se fueron desde aquel día que con las glorias de mis triunfos yo soñara sueños lejanos de mi loca cobertura y al retornar triste y vencido y ya sin fe no hallé mi hogar ni hallé mi amor y con dolor lloré y con dolor lloré ¡Gracias!